El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre 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 y el Padre y el Espíritu Santo 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 todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras todo se pierde por larga que sea la vida santa que fuera la vida pasada todo se pierde una persona después de 45 años de trabajo va al banco toma un costal de dinero de su liquidación, su pensión y al salir unos malvados lo atacan le roban y lo dejan con la columna rota también feísima mancha en el alma el pecado causa una feísima mancha en el alma que la deja tenebrosa y horrible los ojos de Dios el pecado dice San Juan que Dios tomó deja el alma tan leprosa y manchada que mil fuentes de agua no son capaces de lavar tremenda ahí también es un problema grave es un problema gravísimo algo serio todo esto feísima mancha horrible por eso San Claret dice y lo dice muy bien un alma pecadora un espíritu condenado se asemejan perfectamente a la deformidad así como un hombre no podría ver un demonio en su propia figura sin morir de espanto así tampoco podría ver un alma que está en pecado mortal sin morir de terror no lo vemos también el pecado el pecado mortal es esclavo de Satanás el que está en pecado mortal es esclavo de Satanás que es príncipe de los pecadores dice San Agustín aumento también el pecado mortal aumenta las malas inclinaciones el pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal el alma es como paralizada le cuesta mucho trabajo hacer bien al contrario hace con increíble facilidad el mal paralizada aumenta la creación llamo vicios vicios hacer rápidamente fácilmente el mal por eso hace falta acordar desde el primer problema remordimiento inquietud de conciencia el que está en pecado mortal no tiene tranquilidad ni paz en su alma ni en su familia ni en su trabajo ni en el tráfico ninguno es eléctrico donde quiera que esté remordimiento inquietud de conciencia y reato es decir merecimiento de pena eterna si la muerte sorprende al pecador en este estado se condena para siempre el pecado mortal es el infierno en potencia es decir el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre tremendo en que peligro están los pecadores y no se dan ni siquiera cuenta como se ve el pecado mortal es como un derrumbamiento instantaneo de nuestra vida sobrenatural un verdadero suicidio del alma a la vida y la gracia y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza no para evitar al mundo una catástrofe y una locura sino por un instante de placer bestial por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo por un odio y rencor al que no quieren renunciar y otras mil bagatelas y hirrías por el estilo realmente tenía razón hasta Alfonso María de Rigorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio manicomio casa de locos en el cual los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio eso dice el padre Antonio Rubio Marini y es verdad todo esto entonces un alma y pecado mortal y un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad ahora se entienden porque las mafias y todas esas bandas que se pelean se matan se cuerdan la cabeza se hacen torturas todas esas cosas pobre gente segundo punto dice en el momento que se comete el pecado se hace el alma extremadamente odiosa a Dios odiosa a Dios no es posible que se llegue a comprender por ninguna inteligencia del cielo o de la tierra cuan grande sea la abominación y cuan entrañable el odio que Dios tiene el pecado porque porque Dios es bondad Dios es santidad el pecado es el contrario que fea todo si Dios aborrece el pecado y en ese mes lo aborrece porque porque Dios es bondad Dios es santidad como la salud es contra la enfermedad de tal manera que así como no es posible que Dios deje de amarse a sí mismo como sumo bien así tampoco lo es que deje de aborrecer el pecado como sumo mal o que va va contra el ser en el momento en que se peca el alma de hija que era de Dios se hace esclava del demonio hoy no entendemos esa palabra esclavo porque gracias a Dios la ciudad cristiana eso fue eliminado un esclavo es como un animal con habla humana por ejemplo cuando toman el puerco pues pobrecito lo llevan y le cortan la cabeza ya esclavo este es tremendo el momento que se peca el alma de hija de Dios hija querida de Dios se hace esclava del demonio no es cualquier cosa esto es digno de compasión el estado de un proceso el cual se ve precisado a hospedar en su propio cuerpo día y noche a un demonio del infierno pero mucho más lastimoso el estado de aquel cuya alma por el pecado se hace esclava del demonio y está obligada a vivir bajo su tiránica potestad el primero puede suceder el poseído que sea hijo de Dios que sea en gracia de Dios y que tenga total confianza de ir a gozar eternamente del cielo pero el segundo es enemigo de Dios vale ese problema el pecado nos hace enemigos de Dios esta persona está privada de su gracia siempre a punto de caer en el infierno arrastrándole a él su amo para tormentarle ahí eternamente ahora Dios no permite que el demonio mate al pecador porque si Dios dejara a los demonios matar al que sea el pecado mortal lo mataría para llevarse directamente al primer pecado otro punto en el momento que se peca cae el alma en el estado más vil y despreciable no hay cosa más vergonzosa que el pecado ni más infame que el pecador el pecador es infame hoy quieren dar derecho al pecado pobre gente deben ser cien locos ser cien locos y todo eso por haber perdido la filosofía primero y la teología verdadera la fe ahora yo diría a los ateos que vayan que vayan a asistir a un exorcismo así que que dice que no cree nada o que que vaya a ver si hay algo o no no de veras apenas se acerca el de nuevo que está fulano sultano tienes tal 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 pecado le grita sí sí el demonio habla conoce entonces no hay nada más vergonzoso que el pecado y más infame que el pecador figúrate alma mía que Dios abre los ojos de todos de todos de modo que puedan ver claramente en tu corazón todos los vicios todos los pecados que has cometido en tu vida en pensamiento palabras y obras que vergüenza oh Dios que rubor y que vergüenza sería la tuya no irías antes a esconderte en las grutas y cuevas de los desiertos que comparecer delante de los hombres y aquí como a juicio de la misma recta razón natural no hay cosa más vergonzosa que el pecado ni cosa más infame que el pecador y cuando deberías sonojarte delante de Dios en cuya presencia cometiste tantos pecados y a cuyos ojos está manifiesta continuamente toda la febridad de tu vida bueno ahora en su misericordia Dios nos da la posibilidad de libertarnos de esto de lavarnos de esto y confesándonos esto gracias a Dios después el santo hace un coloquio una oración oh Dios mío cuantos pecados he cometido no hay potencia de mi alma ni sentido de mi cuerpo con que no os haya ofendido desgraciada memoria de cuán indignos recuerdos no te has alimentado desgraciado entendimiento cuán malos pensamientos no has producido desgraciada voluntad o cuantos desordenados afectos no has consentido manos indignas cuantas acciones prohibidas no has escutado corazón desarreglado cuantas cosas no has amado cuantas no has saborecido desordenadamente oh Dios mío si un pecado solo es causa si un solo pecado causa nausea horror y abominación infinita en que forma compadeceré delante de vos mi alma en la cual no se ve otra cosa que sueño pecados adonde huiré yo para esconderme y encubrir mi infialdad oh pecado cuán amable pareces a quien te comete y cuán amargo y detestable después de haberte cometido ese es el problema el demonio miente dijo Adán Eva no va a morir Eva mentira cuán cuán amable parece y cuán amargo y detestable después de haberlo cometido a la verdad si todos me conociesen como me conoce Dios no habría santo en el cielo ni hombre en la tierra que no volviese la vista a otro lado por el grande horror que inspiro es si de ahí los santos saben de que hablan ¿eh? sablan sí invocación sorojado estoy de mí mismo Dios mío y todo ruizado me siento al reflexionar mi sumo frenesí oh Dios mío ¿a quién recurriré sin a vos? Dios de eterna bondad de misericordia infinita dignaos por vuestra piedad de condecederme tanto dolor que penece todo mi corazón ahí está la solución dolor arrepentimiento y Dios no rechazo un corazón arrepentido por muy numerosos que sean sus pecados que sea tan eficaz ese dolor que llegue a purificar mi alma de todas sus inmundicias yo no puedo concebirlo sin una ayuda particular de vuestra gracia concededmela oh Señor y que el cielo y la tierra tendrán un nuevo motivo de alabar y bendecir vuestra misericordia el que está en pecado mortal es como una persona caída en un pozo profundo se rompió la columna no puede salir hace falta que la de arriba venga a socorrerle por ejemplo bajando una cuerda pero tiene que colaborar la cuerda sería lo que llamamos las gracias actuales que Dios da esto Dios da a todos justos y pecadores justos para perseverar pecadores para cometirse de ahí la importancia de rezar por los pecadores y lo que la Virgen pidió rezar por los pecadores para que que se salven para que no vayan que no vayan al infierno en el segundo punto San Clare dice la suma malicia del pecado por razón de la suma bileza y baja del hombre que ofende a Dios reflexiona atentamente lo que tú eres y después juzga del pecado tú eres una criatura que de ti mismo no tienes ningún bien porque qué bien puede tener una criatura que se puede llamar la misma nada todo lo que somos y tenemos para el origen de Dios lo único propio lo único propio que yo tengo que son son mis pecados nada más esto que yo hice esto demás es donde Dios las manos Dios me lo dio la inteligencia los ojos el corazón el cuerpo todo Dios me dio entonces qué hace pocos años que ya esta alma era nada ahora en cuanto al cuerpo es un puñado de barro dentro de poco se ha tirado en sepulcro para que ahí se convierta en podre sirva de pasto a asquerosísimos gusanos y vuelva otra vez al polvo qué bien puede tener un ser tan despreciable a quien no puede comprender ningún entendimiento y de su y de cuya nada ni las mismas soberanas inteligencias ni las una virgen sólo Dios puede penetrar con su vista esta profundidad de la nada de la criatura y Dios tiene la caridad de maternos en la existencia de hecho sin embargo este puñado de polvo este gusano de tierra esta criatura vilísima ha tenido la osadía de hacerse fuerte contra Dios y de oponerse a su voluntad y su temeridad ha llegado hasta despreciar al altísimo diciendo con los hechos sino con las palabras quien es el señor que me quiere obediente a su voz yo no conozco dueño que sea superior a mí y bien por gracia hoy este es el pecado de la sociedad actual atea anticristiana liberal ellos dicen no hay ninguna ley superior a lo que nosotros decidimos es gravísimo esto y por eso es importante rezar por los dirigentes los dirigentes que Dios que Dios ilumine su mente para no hacer estas locuras quien es el señor que me quiere obediente a su voz punto dos tú eres una criatura con quien Dios se ha mostrado infinitamente generoso Dios te ha colmado de innumerables beneficios no ha habido en todo el curso de tu vida un solo momento que no hay experimentado algún nuevo rasgo de su beneficencia no habrá en adelante por toda la eternidad un punto como por ti no quede en el que no te dispense algún favor esta liberalidad o generosidad te la ha mostrado con amor eterno porque el señor no se ha no no se ha amado antes a sí mismo que a ti con un amor no merecido porque no necesita de ti ni de tus obras ni con con un amor magnánimo porque hubiera podido preferir estas conferencias gracias a otras personas mejor que tú y aún así fuiste tan temerar y ingrata alma mía tuviste valor de ofender a Dios tan benéfico para contigo y de ofenderle tantas veces con tanta desvergüenza que monstruosidad no sería la de un hijo que se atreviese a cometer a la vista de su padre todo género de infamias y aún llegase a escupirle en la cara y no hiciste tú otro tanto vilísima criatura contra tu señor y Dios que siempre se ha mostrado contigo amantísimo padre que un pagano peque es pagano no sabe pero que un cristiano peque es gravísimo y una alma consagrada mucho más si tú eres una criatura que todo se lo debes a Dios si somos criaturas todos debemos a Dios si o alma mía de cualquiera cosa que haya en ti eres deudor a tu creador él es quien te lo ha dado y quien te lo ha de conservar que impiedad del abusar de los beneficios y de las gracias recibidas de Dios servirse de ellas en afrenta y ultraje a su incomprensible majestad el rey san luis decía miserables que usan los hombres de Dios para ofenderlo y es verdad es verdad que monstruosidad no hubiera sido si uno aquí en jesucristo hubiese curado milagrosamente con una mano paralítica la emplease después a esta misma para azotarle imagínense paralítico lo azotan es lo que hacemos nosotros de que indignidad si la lengua de un mudo puesta expedita por jesucristo con un portento con vinagro se desatase después con las femias hasta en la cruz y vuelva a ti los ojos alma mía quien te dio esa lengua quien esos ojos esos oídos esas manos y todos los demás miembros del cuerpo y las potencias del alma con que tantas veces has ofendido a tu Dios esta ha sido la recompensa por tantos favores Dios da la salud no para pecar y para hacer bien dichoso el niño paralítico o menos válido finalmente al menos no peca si esta voz te da ir a la derecha al cielo tú eres una criatura a quien Dios ha sacado del infierno por la fuerza de su poder y misericordia porque del infierno y bien porque toda persona que hizo un pecado mortal hubiera podido estar en el infierno ya alma mía si has pecado una sola vez has merecido el infierno eres deudora únicamente de la misericordia de tu Dios de no estar sumergida en el infierno así te lo enseña la fe pero esta circunstancia cuanto no agrava tus pecados si hoy mismo librase Dios del infierno a un condenado y le concediese tiempo para hacer penitencia y no obstante tan gran beneficio volviese mañana otra vez a blasfemarlo que te parecería te habrá Dios librado ya del infierno quizás 10 20 y acaso más veces porque cada pecado mortal es un infierno y después de haber usado contigo de una misericordia tan extraordinaria que es lo que tú has hecho todo esto el santo lo hace pensar reflexiones es algo serio todo esto y después esto es la inteligencia ahora existe la voluntad humillación si sea la confesión delante de Dios amorísimo Dios mío y yo me abismo ante vuestro divino acotamiento hasta lo más profundo del infierno ya que no podría hallar lugar que me sea más propio soy otra cosa que polvo y ceniza si soy un ser humano con salud si pero en 100 años que cuantos gusanos van a comer este cuerpo soy otra cosa que polvo y ceniza sin embargo me he atrevido a revelarme perfidamente perfidamente cuando el Dios altísimo de cuya mano lo he recibido todo cuanto soy cuanto tengo cuanto puedo todo es lo de Dios el cual a todas horas me inunda como un torrente inmenso de beneficios siempre nuevos contra Dios que después de un exorbitante número de pecados por un exceso de su misericordia me ha perdonado y yo sigo pecando que locura oh Dios mío confieso que mi conducta ha sido más que diabólica que no merecía un infierno sino mil vosotros miserables espíritus condenados vosotros no sois más infelices que yo por haber pecado más no sino únicamente lo sois porque Dios fue menos misericordioso con vosotros de lo que ha sido conmigo y es verdad vosotros dicen los demonios no tuviste sino un momento yo tantos años vosotros cometisteis un solo pecado yo innumerables a vosotros se os concedió una gracia sola a mil millares Dios 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 los reprobó por un pecado solo y a mí me ha querido perdonar después de tantos y tantos con todo esto he seguido ofendiéndole no deberían mis ojos verter un mar de lágrimas para llorar las horas todas que me restan de vida arrepentimiento vos penetrais oh Dios mío todos los senos de mi corazón mi voluntad es detestar aborrecer maldecir sinceramente mis pecados y con todas las fuerzas de mi alma maldecir estos todos pecados que he cometido hasta este momento ojalá pudiese concentrar en mi corazón todos los dolores y arrepentimientos de todos los penitentes más contritos para llorar y detestar mis pecados sino cuanto merecen a lo menos cuanto me fuera posible en compensación os ofrezco el dolor la amargura y agonía que padeció Jesús por mis pecados los cuales le hicieron sudar sangre en el huerto y en la chanla siguiente en el cuento siguiente dice Dios es infinitamente bueno Dios es infinita majestad y grandeza y nosotros que hacemos casi lo menospreciamos sino de palabras sino por por los hechos entonces aquí resumen de esto dice San Claret en el mismo momento que se comete el pecado el alma que es una bellísima imagen de Dios queda transformada en horribilísimo monstruo y por esto Santa Teresa de Ávila que vio un alma dice mil vidas mil vidas perdería gustosa y mil muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma un alma pecadora o un espíritu condenado se asemeja perfectamente a la deformidad en el momento que se comete el pecado se hace el alma o Dios a Dios en el momento que se peca el alma de hija de Dios se hace esclava del Satanás no es poco no es poco y que es el alma una criatura que de si misma no tiene nada ningún bien todo lo recibe de Dios y con los dones de Dios lo ofende Dios se ha mostrado misericordioso sin la misericordia de Dios y bien toda persona toda persona que está en pecado mortal o que hizo más bien un pecado mortal sin la misericordia de Dios ya estaría en el infierno por eso dice el santo tú eres una criatura a quien Dios ha sacado del infierno por la fuerza de su poder y de su misericordia entonces pedir a la vida su madre muestra que nos obtenga una gracia muy especial la realmente de aborrecer aborrecer todo pecado para nunca más ofender a Dios porque un alma tenemos y si la perdemos no la recuperaremos y por eso es grande caridad rezar por los pecadores hacer penitencia sacrificios como la Virgen pidió en Fátima y darle buen ejemplo y también hacerles llegar hacerles llegar el conocimiento de esta terrible verdad ¿no? el que está en pecado está el infierno en potencia es decir cualquier momento si muere en pecado cae en el infierno para siempre punto 3 San Claret sigue explicándonos se convence la malicia infinita del pecado por la suprema majestad de Dios a quien se ofende cometiéndole cuanto es mayor la dignidad de la persona a quien se ofende tanto mayor y más grave es la ofensa que ella recibe descargar el rostro de un poderoso monarco en la bofetada sería una ofensa incomplamente más grave que si se descargasen ciento en la cara de un esclavo la razón natural lo enseña pondera tú ahora alma mía según este principio la gravedad del pecado ¿quién es Dios? Dios es el ser es un ser el cual contiene en sí mismo todas las perfecciones posibles es bondad infinita un potencia infinita misericordia infinita justicia infinita liberidad infinita en sumo posee infinitas perfecciones más así es como así es más así como es sumo bien en sí mismo así es también el origen y la fuente de todos los bienes que se encuentran en las criaturas no hay poder bondad santidad hermosura misericordia ni liberidad sea en el cielo o en la tierra en los ángeles o en los hombres ni en ninguna otra criatura que no dimane que no venga de Dios como único inagotable manantial que es ofender despreciar deshonrar advertida deliberamente a un Dios tan grande o que malicia que malicia Dios es fuente de todo bien incluso todos los bienes que tenemos en nuestra naturaleza vienen de Dios son dones de Dios Dios es finita majestad y grandeza eleva tus miradas al cielo alma mía figúrate ver allí sentado al Señor en un trono con millares de ángeles alrededor que lo circundan sobrecogidos del esplendor de su divinidad y que se esfuerzan a alabarle y bendecirle con toda la facultad de sus potencias y conociendo que no pueden ensalzarlo cuanto merece su grandeza se postran humillados sobre su rostro y confiesan que debe ser más amado y glorificado infinitamente y mucho más de lo que ellos son capaces pues ahora mientras esto se practica en el cielo donde todos los espíritus bienventurados compiten a porfía en lavar y glorificar aquella gran majestad se levanta un hombrecillo vilísimo de la tierra a enfrentar aquella misma suprema majestad cargándola de euforios y de nuestros que enorme y confresible malicia no es esta a que no se puede explicar alma mía dios el señor dios el poderoso yo lo ofendo hacia la ligera imagínate que todos los ángeles descienden del cielo y tomen cuerpo humano que todos los hombres que han vivido desde el principio del mundo salgan de sus sepulcros y todos hagan por espacios de mil años la más rigurosa y horrible penitencia finalmente que todos derramen por amor de dios su sangre con los más excedidos martirios podrían ellos con todo esto resarcir la ofensa que se hace a dios con un solo pecado no esto no es posible si todos los ángeles del cielo con todo el esfuerzo de su entendimiento se pusiesen a ahondar el conocimiento del pecado por toda la eternidad jamás podrían llegar a comprender el abismo de su malicia sincera acusación de sí mismo la luz que me concedéis oh dios mío me hace conocer que mi malicia ha llegado a lo sumo yo os ofendido quien soy yo no un querubín no un ángel ni otro espíritu nobilísimo sino un miserable hombrecillo un puñado de polvo un gusano de la tierra yo os ofendido a vos quien vos sois no algún monarca ni algún ángel ni serafín sino un dios suma bondad fuente origen de todo bien supremo señor del señor de la tierra yo os ofendido y donde no en secreto ni en vuestra ausencia sino en vuestra presencia en medio del esplendor de vuestra majestad yo os ofendido con que con aquellos ojos con aquellos oídos con aquella lengua con aquellas manos con aquel corazón que me habéis dado por pura misericordia yo os ofendido más porque no por la esperanza de adquirir un reino ni por temor de estar amenazado de la muerte sino por un vil una vil satisfacción de los sentidos por temor de alguna ligera confusión yo os ofendido más cuantas veces a dios mío vos sabéis el número yo os ofendido cuando en la hora misma en que vos estabais ocupado en conservarme la salud corporal en colmar mi alma de nuevos beneficios en frenar el furor del demonio para que no me arrastrase consigo el infierno y si dios permite el demonio puede estrangular la persona y llevar al infierno el mismo momento del pecado oh dios mío cuán enorme es mi gratitud mi locura mi furor mi malicia y sin embargo aún es ante vosotros ante vuestros ojos simplemente mayor de lo que yo puedo conocer arrepentimiento he aquí como he vivido dios mío y cuál ha sido el modo con que os he ofendido más cuál ha sido después mi dolor y arrepentimiento he hecho de cuando en cuando algún acto de constrición me he dado golpes de pecho y después he continuado en vivir tranquilamente como si estuviera ya asegurado del perdón más como después de tantas ofensas a dios me contentaré con un arrepentimiento tan débil tan breve no debería estar mi corazón continuamente sumergido en el dolor y no deberían mis ojos verter continuas lágrimas he ofendido el sumo bien el infierno bien esto basta para no cesar nunca de dolerme a quien jamás os hubiera ofendido o ser infinitamente amable y porque no he sacrificado mil veces ante mi cuerpo y mi vida propósito pero ya el mal está hecho me he dejado engañar de los sentidos y vencer al azar de mis perversas asignaciones perdonadme Dios mío os lo suplico por vuestra infinita misericordia por los méritos de la preciosima sangre de vuestro Hijo Jesucristo ahora vuelvo a vos con todo mi corazón y les vuelvo en vuestra presencia preferir antes la muerte que volver a pecar nunca más oh santo propósito venturada resolución pero es sincera si Jesús mío así lo resuelvo sinceramente Señor que tenéis el dominio de la vida y la muerte si prevéis que tengo de cometer de nuevo cometer un nuevo pecado os suplico me sacáis del mundo antes que llegue tan triste día Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Amén